Lamentablemente se registraron muchos accidentes en las últimas horas en nuestra ciudad de Ibanajaya, que es lo que dice el director de tránsito al respecto. Gabriela, muy buenos días. Justamente me encuentro con él, el coronel José Luis Pereira, director de esta repetición de la policía. Coronel, muy buenos días. Usted nos informa, por favor, cuántos accidentes se han registrado en este feriado extenso. Buenos días, sí, a la red UNITEL. A Gabriela, muy buenos días. Buenos días. Durante este fin de semana hemos tenido que lamentar 68 hechos de tránsito en todo el departamento, de los cuales nos han provocado 26 personas lesionadas. Tenemos 13 conductores que han sido sorprendidos bajo influencia alcohólica, además de dos fallecidos. ¿Y estos dos fallecidos en qué circunstancia y en qué lugares fueron? El primer fallecido se ha suscitado el día sábado, al amanecer del día sábado, por la zona del Plan 3000, un peatón que queda dormido sobre la calzada. El conductor de la vagoneta no se percata de la presencia de este, presume de que se trata de un bulto por las inclemencias del tiempo. A consecuencia de esto, es arrollado por el vehículo, llegando a hacer explotar la cavidad craneana de este peatón, provocándole la muerte instantánea. Un segundo caso, al amanecer del día domingo, en realidad las primeras horas del día domingo, a las cero horas del domingo, un conductor de una motocicleta en la zona de Cotoca, en la avenida Noel Ken Mercado, que impacta contra un vehículo estacionado, un camión sollero, provocándose también su fallecimiento en el lugar. ¿Qué ha pasado con los conductores de ambos casos? Bueno, ambos conductores han sido llevados a la morgue de la Pampa de la Isla. Bueno, en el caso del primer fallecido, el conductor ha sido aprehendido, está con los bien del Ministerio Público. En el segundo caso, el conductor está fallecido, ha sido llevado a la morgue de la Pampa de la Isla. ¿El conductor del camión no desfallece el motociclista? Está con los bien del Ministerio Público. Estimamos que la responsabilidad es casi nula de él, puesto que el vehículo se encontraba estacionado a un lado de la vía, tal cual indica la norma. Por tanto, no amerita ninguna responsabilidad del conductor. En los 68 casos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Que se han registrado exceso de velocidad, imprudencia? ¿Qué ha pasado? Bueno, en algunos casos sí, en otros, como por ejemplo, hay un caso que se produce entre la carretera Roboré-Puerto Suárez, a 33 kilómetros de Puerto Suárez, un minibus de la empresa Perla del Oriente, a consecuencia de las inclemencias del tiempo, pierde el control, presumiblemente por una piedra, sale de la vía, vuelca de tonel y provoca siete lesionados. Entonces, entendemos que cuando las inclemencias del tiempo, las condiciones de la vía o cualquier circunstancia que impidan la correcta visibilidad del conductor, debe reducir al máximo la velocidad, en algunos casos hasta llegar a detenerlo. Muchísimas gracias, Coronel. Es el informe completo desde la Unidad Operativa de Tránsito.